hola amigas cómo están gracias por acompañarme en este nuevo vídeo el día de hoy les mostraré cómo hacer este bonito moño de los tres colores de la bandera de méxico bueno voy a utilizar listón popotillo pero pueden utilizar listón satín mide 5 centímetros de ancho y voy a cortar tiras de 40 centímetros de largo de los tres colores voy a utilizar la misma medida 40 centímetros así que cortaré las tres tiras de listón bueno aquí lo que haré es que voy a poner silicón frío en la mera orilla y voy a unir así las dos puntas de listón de esta manera para formar como un círculo y voy a empezar a pasar la aguja con el hilo en la orillita de listón solamente voy a dejar unos cuantos milímetros pero va a ser casi en la orillita de listón y así voy a pasar el hilo pues por todo el círculo para recogerlo el color verde ya lo tengo armado porque es igual así como les estoy mostrando el rojo el blanco también va a ser muy similar solamente voy a modificar ahí algo que ahorita les comento de esta manera es como va a quedar recogido y aquí voy a apretar muy bien o a jalar muy bien mi hilo para que ya no se abra aquí voy a hacer un remate y voy a cortar y bueno el blanco ya también lo tengo aquí unido y a este le voy a hacer una modificación en la costura porque el verde y el rojo lo voy a utilizar a la mitad y el blanco lo voy a utilizar así abierta la flor así que tomaré aquí de costura aproximadamente medio centímetro eso es para que la flor se haga un poquito más chiquita porque va a ir en medio del moño eso es lo que voy a tomar ahí les mostré la aguja cómo la voy a pasar les digo tomando aproximadamente medio centímetro y así es como me quedó la flor bueno en el centro voy a utilizar un botón de estos dorados voy a coserlo aquí en el centro para el centro pueden utilizar lo que ustedes quieran pueden ponerle alguna piedrita o pueden ponerle algún centro de moño de los que se hacen con pasta lo que ustedes quieran voy a coserlo aquí muy bien ya después remataré el hilo y lo cortaré y para el moño voy a utilizar un pasador de estos que le llaman broche francés es de estos que aprietan aquí una esquina y se abren voy a desarmarlo para pegarlo al moño voy a pegarlo aquí en el frente pero lo voy a reforzar por la parte de atrás y me estorban estas piezas que trae el pasador se desarman muy fácil solamente hay que hacer un poquito de presión en las piezas y ya como vieron así es como queda esta es la base así que en el frente es donde voy a pegar el moño donde voy a empezar a pegar las piezas del moño voy a empezar con el color verde voy a poner silicón aquí más o menos a dos centímetros y medio del pasador voy a checar que el empate de listón quede en la parte de abajo para que no se vaya a ver en el frente y aquí voy a poner el silicón y voy a pegar esta parte después lo que haré es que voy a poner una gotita de silicón aquí en la parte de adentro de la flor para que no se abra y quede así como si estuviera a la mitad de esta manera es como voy a pegar el lado verde y lo mismo haré ahora del lado contrario del lado derecho así voy a pegar el rojo como ven queda un espacio en el centro ahí se alcanza a ver el pasador aquí igual pondré una gotita de silicón dentro de la flor para que quede a la mitad y bueno ahora en el centro voy a acomodar el color blanco de esta manera voy a poner silicón en el pasador y también sobre los listones de los costados para que se pegue ahí el color blanco ahí lo voy a acomodar voy a hacer presión para que quede muy bien pegado y en la parte de atrás como les comenté pues voy a reforzar aquí el pasador para que no se vaya a caer con facilidad le voy a poner un pedacito de listón estos pasadores tienen un agujerito en cada orilla también pueden ustedes si quieren coserlo al listón este listón que estoy utilizando mide aproximadamente 4 centímetros de largo y de ancho mide 2 centímetros voy a pegarlo ahí muy bien así es como me va a quedar y bueno ya después fácilmente voy a volver a armar el pasador voy a meter primero el arquito de un lado después del otro y ya por último voy a meter esta que es la pieza que cierra el pasador ahí trae unos agujeritos ya lo metí y bueno así de fácil miren ya quedó funcional de nuevo el pasador y con eso ya queda aquí listo el moño miren qué bonito se ve y sobre todo muy sencillo de realizar si ustedes compran un metro de listón de cada color les van a salir dos moños porque no necesita pues mucha cantidad de listón como ya les compartí ahí son solamente 40 centímetros de cada color y miren aquí les muestro cómo se ve puesto se ve muy lindo así que amigas espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden compartirlo dejarme un comentario un like y nos vemos en la próxima muchas gracias bye